Remedios Cortés Él vino en un barco de nombre extranjero Lo encontré en el puerto una noche a ser Cuando el blanco faro sobre los baberos Un beso de plata dejaba caer Hermoso y rubio como la cerveza El pecho tatuado con un corazón En su boca amarilla había la tristeza Doliente y cansada de la corredad Y entre dos copas aguardientes Sobre el manchial o mostrador Él fue contándome entediente La vieja historia de su amor Mira en mi brazo te puedo Con este nombre de mujer Es el recuerdo del pasado Que nunca más haré volver Ella me quise mi olvidado En cambio yo no lo olvidé Y para siempre voy marcado Con este nombre de mujer Él se fue una tarde Con rumbo ignorado En el mismo barco que lo trajo a mí Pero entre mis labios se dejó olvidado Un beso de amante que yo le pedí Errante lo busco por todos los muertos Y a los marineros pregunto por todos los muertos Y nadie me dice Si esta vida muere yo Y vivo en mi duda Buscando los días Y voy tan garazzo de esta vez Demostrador, demostrador Ante una copa de aguardientes Donde se haga mi dolor Y voy tan garazzo de la caricia de mi piel A fuego lento lo he marcado Y para siempre iré con él Quizá ya tú me has olvidado En cambio yo no te olvidé Y hasta que no te haya encontrado Sin descansar Te buscaré Escúchame, marineros Y dime, dime ¿Qué sabes de él? Era gallardo y el canero Y ella, más rubio que la mía Mira su nombre al extranjero Escrito aquí, sobre mi pie Si te lo encuentra un marinero Dile que yo Quiero poder Ah, ah a Ah a Ah 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 Ah